¡Llamido, uno! Otra vez con esa detrás de las cámaras Aquí estoy, chavales, hay que dejarse de excusas A patinar aunque llueva Y poco más, ahora vamos a saludar a toda la gente Y vais a ver con quién estamos Hemos tenido todo el mundo Hoy estamos muchísima gente patinando debajo de la lluvia Vamos a empezar ya con el vídeo Xavi Castillo Enzo Campero, Uruguayo Mark Nagual Kuzman Kapersilowski Vemos a W.A. Aguantula M.A. Aguantula M.A. Aguantula J.A. J.A. ¿Qué tal, chavales? B.A. World Rider Paloma Castillo Y, chavales, último pero no menos importante Desde Mataró al Gornal Chapa Ahora el J.A.A. va a hacer un poco de arte en el rail Vais a ver Vale, ahora vamos a hacer un seguideo Un briflat del Casper y el Joan un triple whip de seguideo First Strike No te jadas Me cuesta el orillo, vale Vale, va Madre Puto gorila Qué locura Uah 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 Yo Sobrad Dejamos a los parqueros y vamos a ver otra vez arte Empezamos con el J.A. Vamos a hacer un combo de rail first strike A vosotros Nice, fake it Uy Nice Voy a hacer una ronda, voy a hacer los 4 veces Full whip, full hell, rotor whip y rotor hell Quiero, uah La mano Seguirlo en Instagram ¿Dite Instagram en todos? Arroba Enzo Campero YouTube Brasil, no hua alín de Veedle Muy bien Tampoco Y lo peor que en la walsa ha puesto un medio Nice pantalo que va siempre todo el medio a la izquierda bueno sabes voy a enseñar cómo levantar del suelo chavales os lo voy a enseñar por segunda vez porque la primera no ha sido posible chavales vamos a por la tortera lo que veis chavales hoy el vídeo sólo va a tratar de la otra gente no voy a hacer ni un clip porque nadie quiere grabar chavales suscribiros porque creo que se tiene que cambiar el móvil se ve un poco mal ni ventura chicos briflip si queréis ruedas las podéis comprar en la hebel con el código ni el 10 y se hace un 10% de descuento muy recomendable guau 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 a mí o no pero muchas gracias la nueva tabla ya lo veis que está nuevecita sin fisuras si está gustando este vídeo que no sé de qué iba a ir chavales ya nos vamos del parque vamos a ir a comer y vamos a intentarnos colar en las colchonetas vamos a ver qué hacemos aquí sí aquí sí estamos yendo ya vamos colchonetas tendremos al jesa grabando desde fuera y vamos a entrar nosotros vamos a ver unos cuantos clips y esperemos que no los echen estamos aquí vamos a entrar y hay gente por ahí tenemos que tener más cuidado que no lo veamos vale No 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 Uy, ane a aquellas Es más raro eh Uy Success Vamos Adiós Adiós Ramiro uno ¿Llama al guardia o qué? Uno rápido Llama al guardia, eh Ya está, ya está Perdón, estoy sábado Ya está, ya fue así Vale, chavales, ha salido mejor de lo que pensábamos Al final ya está, nos han dicho que no nos llevamos de chava Entonces no queríamos liarla más No hagáis esto, era solo por el amor al arte Y bueno, para sacar contenido Y a ver si os ha gustado Ahora volvemos al parque a ver si se puede patinar Y podemos hacer contenido de verdad Vale, chavales, ya estamos en el parque Como veis, tenemos el drone dando vueltas Ahí está Voy a ponernos las tomas del drone para que veáis el parque Los que no habéis visto en Castelldefels Un parque cerca de Barcelona, ¿vale? Creo que los clips de drone van a tener que esperar No lo veo, bro Es que soy buenísimo Digo algo y siempre pasa lo contrario Han colado el drone Ahora vamos a intentar a ver si lo bajamos Que liadote, madre mía Opa Opa, opa Madre mía, que liadote Mirad lo alto que está el Casper Bien, camper Yo estoy escuchando Helicóptero, ¿eh? Sí Sí, sí Venga, tengo camper Ya está La pierna Cuidado Misión completada Ahora vamos a dejar las tomas del drone Y espero que no vuelva a pasar Por favor, ¿vale? Disfrutar del vídeo del drone Ahora Vale, chavales Ya habéis visto las tomas del drone ¿Qué os han parecido? Ahí tenemos el artista del drone El que la ha estrellado ahí arriba Y el artista de feria Vale, chavales Vamos a hacer unos tantos clips en el fanbox Con toda la gente Ya tengo las rodillas puestas y todo preparado Estamos seguros Y bueno, vamos a darle con todos los de aquí Chavales, otro vídeo más que me toca hacer el trípode ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Vale, chavales, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Darle like, suscribiros, ya sabéis cómo va Y dejamos el vídeo por aquí, creo que ha durado muchísimo Decidme si os ha gustado y nos vemos en la próxima, ¿vale? Adiós